Este es un video de Viajando en Fuey Transporte Martínez Transporte Martínez Gracias Abuelo Y Abuelo Aunque este lodosa en la calle no hay problema Ahora no esta lodosa Pero ahorita no es que Arrastrando esto Lo han sacado ya Ahí viene Abuelo Aquí vamos con transporte Martínez Pero ahorita no van muy cargados Ni aunque vayamos nosotros montados No No Hola 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 Entonces Enseña a las calles que están en muy buen estado Ya Espérate que yo voy a ver Yo voy a ver No 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 Tiene un pajacueblo Pero si uno no los va apoyando no es que no van así por voluntad propia Tiene Este Este de acá Miren 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 Pura caña Pura caña Pero la caña se le esta pelada o No 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 Acaba Como Pero Duas Mira No O De todas No ¿Un video? Mae Lo mismo Ahora No Mira Me da risa al ver Pero en video vamos a dar cargamos a donde? va para el que no oye va para el que no oye va tranquilo Alex si aqui voy bien en el monte la vida es mas sabrosa ya te dije que no estamos en el monte estamos en los cafetales en los cafetales en los cafetales como a mi mira la grosería de la gente si si pero estos bueyes ya a tiempo los tiene? si ya tienen estos bueyes como unos 6 años de tenerlos trabajando y agarrando pero estos fueron criados por ustedes o comprados? este es criollo este es comprado son caros no 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 no